La policía no da tregua en Ciudad Juárez, Chihuahua. El fin de semana dejó decenas de muertos. Además, los asesinatos de mujeres llegan a niveles alarmantes en lo que va del año. Roberto Delgado tiene más. ¿Su hijo o hija dificultades en el aprendizaje? ¿Tiene comportamientos inapropiados o tal vez necesidades especiales? Si respondió sí a alguna de estas preguntas, no se preocupe. Le cuento que hay ayuda para usted y sus hijos. Alejandra Ortiz nos explica más. A 15 millas por hora se siguen concentrando principalmente hacia las zonas de las montañas al norte de Los Ángeles. Para Lancaster, 17 millas por hora. Por el momento no tenemos ninguna advertencia en todo el sur de California. Activa, esas son buenas noticias. Pero sí vamos a tener el cambio en temperaturas, más nubosidad a partir de mañana. Y recuérdelo, esta brisa marina que nos va a estar trayendo esta densa nubosidad. Principalmente en las autopistas, la visibilidad va a ser reducida. Así es que mucha precaución al conducir. Y también, por supuesto, esas temperaturas se van a mantener en el rango de los 40 grados para esta noche. Así es que sí se va a sentir ese descenso en las temperaturas. Poco a poco este sistema de alta presión se va a ir disipando, dando paso a un sistema frontal que nos va a estar trayendo esta densa nubosidad para mañana. Para el miércoles se despeja esta nubosidad, pero viene otro sistema de baja presión a partir del jueves por la noche hacia el viernes. Ahí podemos ver la lluvia que se va a concentrar principalmente hacia el norte de nosotros. Nosotros solamente tenemos entre un 20 a un 30% de probabilidades. Yo estoy pronosticando que la lluvia realmente no llegue hacia nuestra zona, se mantenga más hacia la línea costera con esta brisa marina y posiblemente hacia la región de las montañas. Así es que sí tenemos probabilidad solamente para el viernes y también para el domingo. Y ahí estamos viendo temperaturas que se van a mantener en el rango de los 60 con nubosidad y el viento en calma para el día de mañana. Continuamos con más. Temperaturas mínimas en el rango de los 40 grados. 42 era la mínima hacia Lancaster, 50 la mínima hacia el centro de Los Ángeles y también esos altos 40 van a estar dominando la región de Ontario, San Bernardino y Riverside. Y vamos a tener esta capa marina a partir de las 9 de la noche. Empezamos a verla y lo estamos viendo. Más que nada afectando las ciudades aledañas a las playas desde Oxnard, Malibu, Long Beach, Santa Ana, la región también de Pomona. Mañana martes vamos a recibir nuestra mañana con densa nubosidad y así se va a mantener estas nubes altas en la atmósfera. Ya para el miércoles este panorama cambia ya que vamos a tener plena radiación solar. Pero esos cambios vienen siendo por el frente frío que nos va a estar visitando. Ahora, cuando tenemos nubosidad, ¿qué es lo que sucede? Son buenas noticias por el riesgo de incendios ya que la humedad relativa empieza a aumentar. Normalmente tenemos 15% hacia las montañas, ahorita tenemos un 40% de humedad relativa, un 70% de hecho, hacia la línea costera y ciudades aledañas. Ahí estamos viendo los titulares del tiempo. Para mañana va a ser un día fresco en el rango de los 60 grados. Poca visibilidad ya que vamos a tener estas nubes bajas en la atmósfera. Y ya a partir del miércoles las condiciones cambian. Vamos a seguir todavía teniendo capa marina por la mañana, pero por las tardes, una tarde totalmente despejada. Y a futuro vienen lluvias que se van a estar manteniendo principalmente al norte de Santa Bárbara. Mañana vamos a estar recibiendo el martes con 63 grados hacia San Fernando, 64 hacia Lancaster con fuertes vientos para Downey. Y también hacia la ciudad de Lancaster y Palmdale, esos 60 también dominarán para Fontana, Linwood. Y por supuesto, ahí estamos viendo el descenso en las temperaturas para las playas. Mañana 59 grados. Yo soy Michelle Trujillo, continuamos con más. Gracias Michelle por esa información. Nos estamos acercando a nuestro noticiero de las 6 de la tarde. Enrique Quiabra nos presenta un adelanto de las noticias en las que está trabajando para... Una inmigrante hispana vivió una verdadera pesadilla al cruzar la frontera en Laredo, Texas. La mujer...